¡Ey! ¿Qué pasa gente? Yo soy Pacino y bienvenidos a la Más de la Gana del Sobre Fútbol. En el video de hoy vamos a hablar sobre el escándalo que ha saltado con la fiesta de Zambrano, Cueva... Jugadores de Alianza Lima que tuvieron una fiesta, vi en Twitter en realidad un hilo que hablaba de esto. Entonces me estoy basando un poco en lo que hacen esa información. Dicen que es una fiesta que organiza Zambrano por un cumpleaños. Y hay algunas fotos que habrán visto en la miniatura, también si quieren están en mis historias, está mi perfil de Instagram ahí en la descripción, mis historias están más a detalle las imágenes de este acontecimiento. Es un escándalo porque además de que los jugadores de fútbol deberían respetar lo que son momentos de juego y de torneo, sobre todo que estamos en una etapa clave que es la finalización del torneo clausura, con vacaciones. Y además, siendo jugadores de fútbol o deportistas, el hecho de tomar, salir de fiesta ya también es algo contraproducente. Y más aún, como digo, si estamos en época de torneo y no de vacaciones. Vamos a hablar de cómo ha sentado este tema en el hincha blanque azul. Y también de cómo ha afectado el torneo clausura. Porque es clave lo que está pasando en estas últimas fechas. Y es que la U está primero con 37 puntos, después de haberle empatado a Cusco allá en la altura. Y Alianza Lima tiene 35 puntos luego de empatar aquí en Matute contra ADT. Un partido que realmente era ganable. Si hablamos de que es el Alianza Lima contra ADT. Un equipo que tiene bastante diferencia a nivel de infraestructura, plantilla, presupuesto, etc. Entonces, digamos que Alianza debía ganar ese partido. Y si ya lo ganaba, hubiese estado por delante de un universitario que se mantiene como vigente cabeza de la tabla. Esto sienta mal, sobre todo a los hinchas de Alianza Lima. Porque ven un partido donde no corren los jugadores. Donde el único que le mete huevos es barcos, que tiene 40 años. Entonces dicen, pero ¿qué está pasando? No, o sea, ¿qué pasa con los jugadores grandes que tenemos? ¿Qué pasa con Cueva? ¿Qué pasa con Benavente? ¿Qué es lo que está sucediendo con jugadores que se supone que deben dar talla de Libertadores? Porque para eso los traen. Pero no dan ni talla de jugar contra ADT en la Liga 1. O sea, ¿qué es lo que está pasando? Y luego de que sucede esto, luego de que empatan con ADT en matute, siendo mucha mejor plantilla que ADT. Luego de que la U se mantiene de cabeza de la tabla, porque Alianza Lima pierde, o bueno, empata y pierde puntos a lo tonto en su casa. Sale esta noticia, que parece que estamos en el Perú del 2006, que los jugadores salen de fiesta. Que no es simplemente que hayan salido de fiesta y se hayan tomado unos tragos. Porque si me dices que salieron a cenar por un cumpleaños y se tomaron una copa de vino o un pisco sabor o lo que sea. Bueno, no te hago un escándalo, no te hago un escándalo. Pero si ves en las fotos una fiesta con striptease, donde los jugadores de la Liga 1 peruana están lanzando billetes de 100 dólares a las strippers. Entonces tú dices, aquí está pasando algo, o sea, uno, que has jugado mal y has empatado un partido que debiste ganarlo y te complicaste en el clausura. Dos, hermano, está bien que ganas en dólares, está bien que estás futbolista, todo lo que quieras, sí te puedes sentir lo máximo porque estás viviendo de tu sueño. Pero tirar dólares a lo loco como Drake, máxima figura en el mundo de los artistas, de los cantantes, en sus videoclips, que son videoclips encima, o a sus fiestas, bueno. Pero el pata gana millones, hermano, o sea, y así ganes millones o lo que sea. ¿Qué imagen estás dando en una fiesta que haces por ejemplo de tu esposa, donde montas a strippers y les tiras billetes de 100 dólares? ¿Qué ejemplo estamos dándole a las personas? ¿Qué ejemplo estamos dándole a la juventud, a los deportistas? ¿Qué ejemplo y qué imagen estamos dando como Liga Futbolera que estamos acá en el Perú? O sea, se enojan los jugadores, se enojan los periodistas, se enojan los hinchas de que Reynoso le está quitando mérito a los jugadores de la Liga 1 peruana porque no corren, porque no están en forma. Y en lugar de salir a callar bocas y correr como un desquiciado en el partido, haces una fiesta con strippers y les tiras billetes de 100 dólares. O sea que eres una estrella mundial, dime. Eres una estrella glorificada y petrificada que tiene millones en la cuenta para estar lanzando billetes de 100 dólares a diestra y siniestra. Y en las fotos aparece Zambrano, aparece Cueva y aparece un jugador más que no lo reconocí muy bien, no sale muy bien así que no me voy a arreglar a lanzar nombres tampoco porque sí. Pero esos dos salen en las fotos, Zambrano que está lesionado, que se supone que si quiere jugar en la alianza y hacer buen papel para seguir en la selección, que si quiere jugar en la selección debería estar en recuperación, alimentándose bien, descansando bien. Porque yo no sé si es que ahora el ron o el pisco te ayuda a recuperar mejor las fibras musculares o los tendones. Al parecer sí, yo no me he enterado de algo, porque parece que para Zambrano funciona así, o sea, que antibióticos, que medicamentos, que panadol, que nada. Ron y pisco para recuperarte de lesiones lo más rápido posible, es así la nueva fórmula. O sea, Cueva, más de lo mismo, Cueva realmente no juega nada, no tiene físico, no ha hecho nada, el alianza Lima literalmente no ha hecho nada, sale de fiesta, sigue gordo, dale, dale hermano, vamos. O sea, ¿qué está pasando? Yo sinceramente entendería, si fuera un cumpleaños, ahora sí tomamos un par de tragos, fresh, no pasa nada. Pero ahora, hacer de una fiesta, un strip club y lanzar billetes, encima estás en Perú, loco, tira billetes de 100 soles si quieres, pero tira billetes de 100 dólares, le estás tirando una cachetada a los peruanos que te apoyan. Porque encima, como lo leí también en Twitter, alianza Lima cobra la entrada fácil más cara de toda la Liga 1, y con diferencia, y cobra eventos como el Cueva Reto, Aste Intimo, la mercancía del equipo. ¿Y quiénes son los hinchas de alianza Lima? Peruanos, que ganan en soles, que dejan su plata por comprarte tu camiseta original, por comprarte la taza, por participar, por ir al estadio a alentarte. O sea, un peruano que gana en soles, que tal vez también no gana mucho, porque la mayoría de peruanos no ganan mucho dinero, es decir, viven con las justas, sinceramente, la mayoría de peruanos viven con las justas. Están pagándote una taza porque es hincha del club, porque quiere ver jugar a barcos y a un campo en un gran nivel, quiere ver a su equipo ganando, que corran por la pelota. O sea, incluso hasta si pierdes, que corras por la pelota, que hagas un buen desempeño, que la luches, hasta con eso está feliz. ¿Y qué haces tú? Con su plata, que tal vez algunos no tengan mucho y lo poco que tienen, lo usan porque quieren tener esa alegría de hinchar por su club. ¿Qué haces tú? Coges y le la tiras a un stripper. No me jodas, loco. Dale, dale, respeta el fútbol. No puedes hacer eso. Estás lesionado, no estás jugando y encima sales a tomar con strippers. No me jodas, tipo, no es posible. Entonces, muchachos, ¿qué les puedo decir a este video ya resumiendo un poco? La Liga 1, de verdad, yo no sé hasta qué punto estamos llegando para que ahora los jugadores del, digamos, uno o top dos más grandes del fútbol peruano estén encima lesionados y saliendo de jugadas a beber alcohol. Repartiendo dinero a diestra y siniestra, a strippers y que no les importe nada. Encima, en fechas de torneo y complicándose la cabeza de la tabla. Es que no les importa nada. Ahora sí, espero que les haya gustado este video. Si es así, déjate un like y compártelo para que más gente lo vea. Suscríbete y activa la campanita para que no te notifique toda vez que suba. Y ya nos vemos en los siguientes videos. Chau. 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 Chau.